Bienvenidos y hoy te voy a mostrar cómo desactivar vibraciones en Corozapex Pro. Bueno, por lo primero que tenemos que hacer es pulsar el botón de encendido y aquí como vemos nos salen estas opciones y aquí en estas opciones tenemos que encontrar opción sistema, después de eso pulsamos el botón de encendido, aquí bajamos la lista hasta el final, hasta que encontremos opción más ajustes, igualmente pulsamos el botón de encendido y aquí bajamos hasta que encontremos opción vibración, aquí como está pulsamos el botón de encendido y solamente para quitar las vibraciones en nuestro reloj pulsamos aquí vibración tecla y aquí más arriba pulsamos off y igualmente hacemos con alertas y ya como en nuestro reloj ya no tenemos ninguna vibración y de esta manera podemos desactivar vibraciones de nuestro reloj. Muchísimas gracias por ver este vídeo, dejadme un comentario, hasta la próxima.